Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigos, queremos compartir algunos pensamientos sobre la vida cristiana en una sociedad post-cristiana. Vamos a desarrollar nuestro tema en cuatro partes. Primero, vamos a comentar cómo el cristianismo se está acabando desde antes de nacer. Es decir, desde el principio, la fe cristiana ha sido un estorbo, un fastidio para distintos sistemas de poder, sistemas de pensamiento y personas específicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un recuento de cómo el cristianismo lleva acabándose 20 siglos. La frase, claro, tiene su ironía y de eso se trata. En segundo lugar, nos vamos a centrar por un momento en una pregunta. ¿Qué es lo que fastidia exactamente del Evangelio? ¿Qué es lo que talla o incomoda? Ese es el segundo punto. El tercer punto es, ¿dónde están los frentes de conflicto? Que son variados, que son constantes y vamos a ver que en cada uno de ellos hay una oportunidad. Es decir, el cristianismo siempre ha crecido en las fronteras de conflicto. El conflicto ha sido el lugar de crecimiento. O sea que, lejos de ser un freno, ha sido un aliciente, una invitación, en cierto sentido, un motivo de crecimiento. Ese es el tercer punto, lo de los frentes de choque. Y el cuarto punto, algunas propuestas. Cuento con que, para la mayoría de nosotros, un encuentro de esta naturaleza no es solamente informativo, sino que también queremos llevar claves concretas a nuestra vida cristiana. Entonces, son esos cuatro puntos. Primero, la síntesis histórica. Segundo, la esencia del conflicto. Tercero, los frentes. Y cuarto, las propuestas. Vamos con lo primero. En el Evangelio, según San Juan, encontramos la primera expresión clara del deseo de acabar con esa locura, que es el mensaje de Jesús de Nazaret. La frase, la pronuncia Caifás, sumo sacerdote en aquel tiempo. Dice él, vosotros no entendéis nada. Nos dais cuenta que conviene que muera uno y no que muera todo el pueblo. Para Caifás, la cosa es sencilla. Se acaba Cristo y se acaba ese desorden. Porque decía él, van a venir los romanos y van a acabar con el lugar santo. De hecho, los romanos llegaron unos años después. Hacia el año 70, Jerusalén fue completamente arrasada. Pero Caifás, en sus palabras, quiere acabar con el mal ese de raíz. Es la primera expresión del deseo de acabar con el mensaje cristiano. Viene la noticia de la resurrección. Y el día mismo de la resurrección, según nos cuenta San Mateo, las autoridades judías dan una fuerte suma de dinero a los soldados para que estos testifiquen que mientras estaban durmiendo, robaron el cuerpo. Observemos que nuevamente es un intento de frenar, asfixiar el mensaje cristiano. Es decir, no hay resurrección. Eso no existe. El que se murió, se murió. Es un fracasado, ya no pienses más en él. Pero la predicación continúa. Hechos de los apóstoles, capítulo 3, nos cuenta el famoso milagro de aquel paralítico que estaba al lado de la puerta, llamada Hermosa en el templo. Ese milagro innegable, incluso para los detractores, obliga a que las autoridades del templo intervengan. Y la manera como intervienen es, bueno, vamos a aprisionar, vamos a amenazar, vamos a azotar a los apóstoles. ¿Cuál es el propósito? Frenar, estrangular el mensaje cristiano. Tienen varios encontrones con los apóstoles. Y en uno de ellos, alguna de estas autoridades judías le dice a Pedro, no os habíamos prohibido formalmente que enseñarais en nombre de ese. O sea que está el intento de acabar, de frenar. La primera persecución sistemática, muy bien diseñada, es la de un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso. Él utilizó, parece que durante toda su vida, los dos nombres. Algunas personas creen o creían que Saulo era antes de la conversión y Pablo después de la conversión. No es exacto. Saulo hace alusión a Saúl, nombre típicamente hebreo. Pablo o Paulus es un nombre poco frecuente, pero existente en lengua latina y en el ambiente romano. Y Pablo o Saulo utilizó los dos nombres. Ese detalle no es tan relevante para lo que traemos aquí. Lo que sí es relevante es que este hombre diseña una estrategia para acabar con el cristianismo. Yo creo que es algo que no se predica lo suficiente. Pablo tenía un plan para acabar con los cristianos. A ver, ¿en qué consistía ese plan? El primer golpe fuerte fue cuando se decide, cuando se toma la determinación de degollar a Santiago, el apóstol Santiago. A raíz de eso se desata toda una persecución en Jerusalén. ¿Pero qué nos dice el libro de los hechos de los apóstoles? Que esa persecución hizo que salieran de Jerusalén muchos cristianos, se quedaron prácticamente solos los apóstoles en Jerusalén. Salieron muchos, muchos cristianos, pero nos dice la Sagrada Escritura, los que salieron iban predicando. Entonces, Pablo, persona de inteligencia sobresaliente, se da cuenta que esa estrategia no va a funcionar. Golpear en Jerusalén lo que produce es un estallido, una dispersión de gente que entonces predica en otras partes. Así no vamos a acabar nunca, porque donde golpeamos se riegan más. Por eso Pablo cambia de estrategia. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Pablo iba para Damasco? La razón es que el lugar más alejado donde había noticia de que existían los del camino, que era como los llamaban en esa época, no se utilizaba la terminología de cristianos, el lugar más alejado donde estaban era precisamente Damasco. Entonces, la estrategia de Pablo es muy inteligente, muy lógica. Él dice, nos vamos hasta donde ha llegado la infección, cortamos por lo sano y empezamos a recoger. Es decir, es una maniobra de acoso, de encerramiento. Si golpeamos en Jerusalén, ya sabemos lo que pasa, salen y predican a otras partes. Y si luego golpeamos en Samaría, siguen extendiéndose. Así no va a ser. Entonces, Pablo tiene una estrategia que logra convencer a los sumos sacerdotes. Lo que hay que hacer es distinto. Lo que hay que hacer es irse hasta donde llegó la infección, la infección es el cristianismo, irse hasta ese borde y como se dice a veces, cortar por lo sano y empezar a recoger. Empezar a recoger, ¿qué significaba? Ya no se extiende más la infección, se reúne a la gente en Jerusalén, se aprisionan, se matan y quedó extinto el tumor. Se acabó el problema. Esa es la estrategia de Pablo. O sea que realmente de lo que se trata es de acabar con el problema, acabar con esa enfermedad llamada cristianismo. Así la llamamos nosotros. Pero todos sabemos lo que pasó. Resulta que el que tenía el plan maestro fue convertido por el amor de Dios. El amor de Dios convirtió en apóstol del Señor al que tenía el primer plan masivo para acabar con el cristianismo. Después de Pablo, entonces, ¿qué sucede? Pues vienen todas estas persecuciones del imperio romano. También los romanos fueron muy inteligentes. Las persecuciones no fueron indiscriminadas. Las persecuciones tenían sobre todo un efecto de amedrantamiento. Dato que es muy importante porque también en nuestra época lo principal de la persecución es causar miedo. Es asustarnos a todos. Las persecuciones de hoy consisten fundamentalmente en eso, llenarnos de miedo, que no nos atrevamos a decir completo el mensaje. De eso es de lo que se trata. Esto se ha repetido a lo largo de la historia muchas veces. Entonces, ¿cómo hicieron los emperadores para aumentar el miedo? Pues utilizaron distintas estrategias. Hubo persecuciones que se concentraban en los catecúmenos. Como quien dice, si le cerramos la fuente de entrada, tarde o temprano se extinguen. En otras ocasiones vino la persecución a los pastores, a los obispos y sacerdotes. Durante los tres primeros siglos, más de la mitad de los papas murieron mártires. Ese era el nivel de persecución que había. Entonces, hubo otras persecuciones que, por el contrario, tenían unos grados absurdos de crueldad. En el santoral romano recordamos a Inés, la famosa niña mártir, la que se celebra en enero. Me parece que es el 21 de enero. Me corregí si estoy mal. Bueno, esta Inés mártir muere en el siglo III. Inés tendría unos 12 años. O sea, por favor, imaginad ese espectáculo. Una chiquilla de 12 años que la van a decapitar, así en público. Y a esta le toca poner su cabeza sobre el lugar respectivo y luego al otro con la espada, pues acaba con la vida de esa pequeñita. ¿Para qué esas demostraciones de crueldad? Para producir miedo. Para decir, por ese camino estás perdido, no tienes nada que hacer. El poder que se muestra con tan exacerbada crueldad, incluso tratándose de niños, ¿qué es lo que está diciendo? No nos vamos a detener. Se trata de asfixiar, se trata de ahogar a base de miedo. Bueno, es diversa y compleja, saltemos unos siglos. Es diversa y compleja la cuestión del avance del Islam. No se puede meter todo el mundo musulmán en dos o tres frases, porque hubo mucha variedad. Hubo regímenes de un poco más de tolerancia, otros más intolerantes. Pero lo que no cabe duda es que en muchos lugares el Islam estableció efectivamente estrategias de desaparición del cristianismo. Y lo lograron. Y lo lograron. En muchos lugares. Tal vez el que uno puede recordar de una manera más inmediata es el norte de África. Si vas a buscar toda esa zona que fue evangelizada, por ejemplo, la zona de San Agustín, el Tagaste, el Cartago, Hipona, por supuesto. ¿Dónde están las comunidades cristianas hoy ahí? Pues simplemente no hay, no existen. Eso corresponde más o menos a Túnez actualmente y no existe fe cristiana ahí. O sea que también en el Islam la propuesta, o mejor dicho, la estrategia es desaparición. Desaparición física del cristianismo. O te conviertes o mueres. Un poco lo que hemos visto con el Estado Islámico. Aunque excepciones hay. Y hay que respetarlas porque así lo muestra la historia. En tiempos todavía más recientes, la ilustración presentó al cristianismo como una gran tontería. Como una superstición contraria al uso de la inteligencia. La gran estrategia de la ilustración no va a ser la persecución física, sino más bien la grieta de la confianza pública en eso que llamamos cristianismo. Y la manera de agrietar la confianza en el cristianismo es presentar al clero como una cantidad de astutos aprovechados de la ingenuidad de la gente. Es decir, el sostenimiento de una superstición para provecho propio. Imaginad por favor lo que esto significa. En la medida en que las personas ven al sacerdote o ven a su clero como ignorantes, como astutos, como perversos y como egoístas, se rompe el vínculo fundamental de toda comunidad cristiana. Porque resulta que toda comunidad cristiana está llamada a ser presidida por aquellos que han sido ordenados para el ministerio. Entonces, la estrategia básica, el puntal, el ariete de la ilustración va exactamente a ese vínculo. Por hacer una comparación tal vez un poco gráfica, si el llamado vocacional del sacerdote es ser presencia ministerial de Cristo cabeza, del cuerpo que es la iglesia, podemos decir que la ilustración hace un ataque al cuello. Es decir, quiere destruir toda confianza entre la cabeza y el cuerpo. En este caso, entre el ministro ordenado, el sacerdote y la iglesia. Eso es lo que pretende. Y lo logró en buena parte. No solamente eso. Hay cosas que no debemos olvidar sin resentimiento, pero no hay que olvidarlas. No hay ninguna razón para olvidarlas. Esta es la época también en que la Revolución Francesa quiere imponer una iglesia alternativa. Una iglesia que sea católica, pero solo de nombre, en la cual los sacerdotes tienen que jurar fidelidad, pero no al Papa, no al Evangelio, no a Cristo, sino jurar fidelidad, como es bien sabido por la historia, al gobierno revolucionario, al directorio, en primer lugar, que fue lo primero que surgió ahí en la Revolución Francesa. Y entonces viene otra herida mortal de la cual no se ha repuesto completamente Francia. Una herida mortal que consiste, es que son dos heridas. Una es la que ya dije, decapitar, decapitar al catolicismo, porque tú separas la cabeza del cuerpo, el sacerdote de su pueblo. El sacerdote es el representante de una superstición y utiliza esa superstición para provecho propio. Entonces, ahí estás atacando de un modo, llamémoslo horizontal, a la iglesia. Estás atacando el cuello. Pero luego hay otra, que es un ataque vertical, que es querer dividir la misma cabeza. ¿En qué sentido? En el sentido, en el sentido de causar división en el clero. Esta estrategia la han vuelto a utilizar luego otros. Hugo Chávez, en Venezuela, una de las cosas que hizo, fue fundar una iglesia alternativa. Esa es una de las cosas que él hizo. No le funcionó, no prosperó. Gracias a Dios, la razón principal por la que no prosperó, fue por la actitud profética de los obispos de Venezuela, empezando por el Cardenal Urosa. Hombre al que aquí le quiero tributar mi más cálida admiración. El Cardenal de Caracas. Un hombre que está realmente exponiéndose de muchas maneras para mantener la verdad del Evangelio y para pronunciar ante el mundo la realidad de lo que vive Venezuela. Pero Hugo Chávez intentó exactamente lo mismo del galicanismo, exactamente. Crear una iglesia paralela. Evo Morales, socialista, a su estilo, a su modo, en Bolivia ha intentado lo mismo. Los dos grandes centros de la iglesia católica, los tres grandes centros de la iglesia católica son los mismos tres grandes centros en Bolivia. Es decir, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Pues en Cochabamba, el gobierno ha impulsado, ha subsidiado, ha animado a sacerdotes, muchos de ellos ni siquiera ordenados, pero personas a las que llaman sacerdotes, para que sigan prácticas pastorales que están prohibidas por los obispos de Bolivia. En concreto, la pésima práctica de estar celebrando misas en las casas. Eso está sumamente restringido y reglamentado por los obispos en Bolivia, como creo que tiene que ser. Entonces, una de las cosas de esta iglesia alternativa, impulsada por Evo Morales, es cuál, que los sacerdotes de la iglesia católica boliviana, o el nombre que le haya puesto, celebran todas las misas que tú quieras, donde tú quieras. Bueno, entonces, en la estela de la Revolución Francesa, esto es lo que sucede exactamente, tal cual. Es decir, hay una división profunda en el clero. Hubo escenas terribles, que no hay que olvidar, repito, no desde el resentimiento, sino desde la verdad histórica, para entender qué es lo que ha sucedido. Escenas como, por ejemplo, sacerdotes, que llevaban muchos años de párrocos, eran fieles a los sacramentos, fieles a la doctrina, fieles al Papa, sacerdotes de estos, que eran sacados a la fuerza por la policía, el mismo día en que se instalaba otro sacerdote, usualmente, mucho más joven, cuya única diferencia con el anterior era, que el anterior juraba fidelidad al sumo pontífice, y el nuevo juraba fidelidad al régimen. Estas son realidades históricas. Entonces, por eso te digo, que el cristianismo se está acabando desde siempre, lleva 20 siglos acabándose. En el mismo siglo XIX, o mejor dicho, el siglo siguiente, en el XIX, tenemos la embestida filosófica, fundamentalmente a través de Feuerbach, a través de Marx, y a través del positivismo, inaugurado por Augusto Comte. ¿Y qué es lo que dice Augusto Comte? Podríamos decir, en los ecos de lo que había dicho la Ilustración, Comte dice que hay tres grandes etapas en la historia de la humanidad. Una etapa en la que todo se explica con fábulas, otra etapa en la que todo se quiere explicar con ideas de tipo metafísico, y luego la verdadera, la real etapa del conocimiento, que es la del conocimiento positivo, el conocimiento científico. Lo interesante de Augusto Comte, es que él estaba convencido, parece que sinceramente convencido, de que el cristianismo ya se iba a acabar. Es decir, que ya no le quedaban, sino dos, tres estertores, y se acababa el cristianismo. Tanto que él hizo una profecía, no le salió, él hizo una profecía, en pocos años estaré predicando el positivismo en Notre Dame. Consideraba este hombre, que el avance imparable de la ciencia, iba a llevar a la desaparición del cristianismo, y que cuando desapareciera el cristianismo, pues no iban a desaparecer esos preciosos monumentos, que son las iglesias. Entonces, él decía, pues las iglesias se van a volver auditorios, y en uno de esos auditorios muy elegante, Notre Dame, pues ahí voy a predicar yo. Eso pensaba Augusto Comte. Lo que quiero destacar de esa idea, no es la arrogancia, ni el desfase con la realidad, lo que quiero destacar es que él estaba convencido, que ya no le quedaba casi nada a la iglesia, que ya se va a acabar, que el cristianismo ya se acabó, que no hay nada que hacer. Unos pocos años después, Federico Nietzsche predica la muerte de Dios. Ya Dios se murió. Esa imagen, porque vaya si es un gran escritor ese hombre, en cuanto escritor, tristemente pues sabemos a qué servía su pluma, pero qué escritor. Esa imagen de aquellos que van caminando por el bosque y se encuentran al ermitaño y se ponen a conversar entre ellos porque el ermitaño todavía cree en Dios. Oye, ¿qué pasa con esto? Es decir, la sorpresa de ellos está representando la distancia epistemológica a la que ellos se sitúan de ese hombre que todavía está envuelto en las telarañas, está sujeto a los lastres de una creencia absurda. Esa misma actitud sigue hoy. Hay un servicio en Internet al que yo mismo estoy suscrito en buena parte para hacer penitencia. Ese servicio se llama Cuora. Cuora es un servicio de preguntas y respuestas, una especie de gigantesca red social en donde muchas personas preguntan de muchas cosas. Realmente es muy ilustrativo en muchos temas, como en todo lo que sea Internet, encontrarás basuras y la buscas también. Pero lo que me llama la atención es que una gran porción de preguntas tienen que ver con la religión y la inmensa mayoría de las respuestas de la gente que tiene una formación científica va en el siguiente tono. Mira, si tú quieres seguir con tus amigos imaginarios, allá tú. Pero nosotros ya sabemos en dónde está el verdadero conocimiento. O sea que para ellos la religión es eso, es una colección de amigos imaginarios, pero con un agravante que de mala fe tú quieres sostener a la gente en el engaño. ¿Por qué? Porque de ahí derivas tu sustento, sobre todo si eres cura. Unos años después, se están cumpliendo precisamente 100. Desde esto que voy a decir, pues tenemos aquel acontecimiento de la Revolución Bolchevique, la subida del comunismo en la Unión Soviética, bueno, de hecho la creación de la Unión Soviética, y un gran proyecto para eliminar completamente el cristianismo, para eliminarlo. Una amiga mía religiosa estuvo en Cuba hace unos 20, un poco más años, 20, 30 años. Esta religiosa allá, pues se encontró con un ambiente distinto de lo que hay hoy. Hoy se puede decir que hay un poco más de apertura, indudablemente. Las cosas de verdad cambiaron para mejor con la visita de San Juan Pablo II a la isla de Cuba. Lo que os voy a resumir de esta misionera católica se sitúa antes de la visita del Papa Juan Pablo II. Bueno, me contaba ella que la gente era muy temerosa cuando veía a una religiosa y que hablaba de catequesis y que hablaba de Jesucristo, la iglesia, la primera comunión, todas esas cosas que para nosotros son tan normales. La gente miraba con desconfianza y era muy difícil adivinar si su desconfianza era ignorancia, si su desconfianza era incredulidad, o si su desconfianza era miedo. Porque lo que ella descubrió precisamente es que en muchos casos era miedo. Es decir, gente que había logrado conservar su fe después de 30 y más años de Fidel Castro, después de todo ese tiempo habían logrado conservar su fe, pero tenían miedo de ser reconocidos como cristianos. En ese ambiente, ella me cuenta la siguiente historia. Estuve visitando algunos labriegos, algunos campesinos por allá, y después de que yo les hablaba, me parece que era tiempo de Navidad, les hablaba, el nacimiento de Cristo dice, yo sentía que no los estaba convenciendo, que estaba perdiendo mi tiempo, porque no había ninguna reacción, ninguna aprobación, ninguna calidez, nada, solamente como un ejercicio de paciencia a ver cuándo se calla esta mujer. Eso era lo que ella sentía. Pero en un momento dado, el dueño de casa le dice, hermana, usted me puede acompañar un momento. Entonces se la lleva por allá dentro de la casa, atraviesan un solar donde estaba la letrina. Y en el tanque de la letrina no había agua. Él destapa el tanque, claro, a esas alturas, esta religiosa no sabía qué pensar, porque este tipo me trae para acá. Destapa el tanque de la letrina, dentro del tanque, en la parte de abajo, había un cuadro del sagrado corazón de Jesús. Es decir, que la fe tenga que esconderse en el tanque de un inodoro y de una letrina, muestra el nivel de presión al que se puede llegar con ese tipo de gobierno. Pero en esto no tengo que ahondar mucho, porque hay memorias parecidas y seguramente más dramáticas, mucho más cerca de vosotros por aquí también. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que esa idea de que el cristianismo ya se va a acabar, esa idea es muy antigua en realidad. O sea, el cristianismo viene acabándose hace mucho rato. A brevio, mira, después nos encontramos con la gente de la nueva era. Yo era joven seminarista cuando empiezan a difundirse estas ideas de la nueva era. Y en aquella época, esto no lo recuerda mucha gente, en aquella época se empezaba a utilizar el lenguaje de era, ¿sabes por qué? Porque supuestamente, según los astrólogos, el tema tiene que ver con astrología, la tierra estaba saliendo de la constelación de Pisces y estaba entrando a la constelación de Acuario. Entonces, termina la era de Pisces y empieza la era de Acuario y Pisces, ¿qué es? El pescado. ¿Y el pescado qué es? El Ixcis. ¿Y qué es el Ixcis? Es el símbolo cristiano por excelencia. ¿Por qué el pescado representa a los cristianos? Seguramente muchos lo sabéis, porque Ixcis en griego es el acrónimo de Jesús, Cristos, Ixcis, Theú, Juyos, Soter. Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Eso es lo que significa el anagrama Ixcis, que es un pez. Ixcis es pez en griego. Entonces, la nueva era empezó así. Esto no lo sabe mucha gente o se le ha olvidado. La nueva era empezó así. Se acabó la era del pez. Lo del Ixcis, lo de Jesucristo, ya se acabó. Ahora viene la era azul. Por eso el azul es tan importante, la nueva era. Por eso casi todo lo que es de nueva era tiene ese color azul de una o de otra parte. Ahora viene la era azul. Ahora viene el agua. Ahora viene la vitalidad. Ahora viene la renovación. Ahora viene el universo nuevo. Esa es la era de Acuario. Entonces, así empieza la nueva era. La nueva era empieza con una declaración del final del cristianismo. Y lo mismo podríamos decir de otra literatura, la literatura existencialista, que declara el final de un tiempo, el final de la historia, expresión que hizo muy popular Francis Fukuyama en su obra de los años noventas del siglo pasado. Todo este recuento es para dos cosas. Primero, para que nos demos cuenta de lo que significa ser cristiano. Podríamos decir, pero por favor, digámoslo sin fanatismo. Y por favor, digámoslo con conciencia de que nosotros, los cristianos, hemos sido antitestimonio grave y obstáculo serio muchas veces para que otros crean. Desde esa humildad y desde ese realismo histórico, hay que afirmar algo. Y es que ser cristiano y ser perseguido es prácticamente lo mismo. Lucas capítulo 6. Hay de vosotros y todo el mundo habla bien de vosotros. Hay de vosotros si no os están persiguiendo. Hay de vosotros. Algo estáis haciendo mal si no os están persiguiendo. Y en segundo lugar, este recuento es importante para que nos demos cuenta de que hay que utilizar el adjetivo poscristiano o poscristiana. Por favor, ese adjetivo utilizarlo con mesura. Porque realmente es un adjetivo o es una calificación que ha sido, digamos, atesorada, que ha sido apreciada fundamentalmente por los enemigos de la fe. Podríamos decir que el afán, la prisa por declarar extinto al cristianismo ha estado desde Caifás hasta la nueva era y hasta algunas de las expresiones culturales más frecuentes. Pasemos al segundo punto, la segunda parte de nuestra reflexión. Bueno, ¿por qué fastidia? ¿Qué es lo que fastidia en el Evangelio? ¿Qué es lo que molesta del Evangelio? Podríamos decir que el Evangelio es el anuncio de la esperanza más bella y más grande. o sea, ¿qué se le puede decir a un ser humano? ¿Qué se le puede decir que sea más bello que decirle mira, eres hijo del dueño de todo que te amó tanto que envió a su unigénito por tu salvación? Todo pecado puede ser perdonado. Tú puedes ser renovado en él y el Espíritu que es expresión de su propia vida y amor quiere habitar en ti. Son palabras simplemente sublimes. Son palabras grandiosas. ¿Por qué fastidia? Pues fastidia porque viene a derribar lo que estaba. Ese es el problema. Que el cristianismo no llega a un vacío. El cristianismo llega a un terreno ocupado. Y donde hay un terreno ocupado va a haber conflicto. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que ocupa? ¿Qué es lo que está ocupando el trono de Dios? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar del Señor? Para decirlo de una manera breve lo que fastidia del cristianismo es el primer mandamiento. Eso es lo que fastidia. Y por eso cada vez que la iglesia ha sido fiel a su divino fundador cada vez que la iglesia ha sido fiel al mensaje del evangelio ha puesto muy en claro ese primer mandamiento. Primero Dios con el grito Cristo Rey con la sangre de los mártires con la entrega de los mejores talentos para expresión de la fe como en el caso de un santo Tomás de un san Alberto y de tantos otros lo que está diciendo la iglesia es Él va primero. Cuando la iglesia ha sido fiel a su fundador cuando ha sido fiel al mensaje cuando ha sido fiel al Espíritu la iglesia ha levantado ese primer mandamiento. Cuando la iglesia en cambio entra en mediocridad que eso también ha pasado innumerables veces y todos aquí somos me parece que testigos de eso y sabemos de eso por lo menos yo lo sé muy bien. Cuando somos mediocres escondemos el primer mandamiento y levantamos el segundo entonces sólo hablamos de amor al prójimo pero claro es un amor al prójimo desconectado del amor de Dios y resulta que la gran novedad del cristianismo no es el amor al prójimo hay muchos que han hablado de distintas formas de amor al prójimo y es muy fácil encontrarse en un terreno amable con otras religiones y con los no creyentes y con los de otras confesiones cristianas es muy fácil encontrarnos en lo que se ha llamado la segunda tabla es decir los mandamientos que tienen más que ver con el prójimo ahí es fácil encontrarse ahí es donde el conflicto es menor porque evidentemente ese es el terreno en el que nos resulta más sencillo tender puentes el problema no ha sido ese ninguno ninguno de los mártires murió por esa segunda tabla aislada segunda tabla de los mandamientos lo que tiene que ver con el prójimo los mártires murieron por la primera por la pretensión de poner a Dios en primer lugar eso es lo que produce mártires y eso es lo que talla y eso es lo que incomoda tuve ocasión en este tiempo del doctorado en Irlanda tuve tantas oportunidades bendito sea el Señor tantas oportunidades de bendición y quiero contaros una compartía yo mi vida de convento en Dublín con algunos que habían sido misioneros durante 20 30 y 40 años en la India que tesoro de sabiduría para mí me contaba uno de ellos solo una anécdota me contaba uno de ellos me decía pocos oídos son tan receptivos a la religión como los oídos de los hindúes y me hablaba de su propia experiencia como es bien sabido hay gran devoción a la Santísima Virgen en Irlanda especialmente por las apariciones de Noc entonces este hombre dominico predicador del rosario irlandés pues hablaba de la Virgen para su sorpresa cuando él empezó a hablar de la Virgen María de la Madre de Cristo allá en la India la gente no solamente le prestaba atención le pedían más cuéntanos más de ella y todo les parecía hermoso la perpetua virginidad que no fue concebida sin pecado todo les parecía hermosísimo todo excepto excepto cuando él empezó a comentar pues que Jesucristo el hijo de María es el Dios verdadero el Dios como así que el Dios no son varios resulta que en la India pues por supuesto abunda el politeísmo y para ellos oír historias de dioses es cosa familiar les gusta les gusta muchísimo voy a hacer una comparación que puede parecer irrespetuosa en realidad no lo es la comparación es esta así como un niño al que le gusta oír historias de ciencia ficción así son ellos con estas historias de religión oye y esa señora de la que nos hablaste ayer ella subió en cuerpo y alma o sea está en el cielo en cuerpo y alma si, si, si que hermoso que hermoso todo eso les gusta pero cuando llegas a la primera tabla cuando llegas a decir que Dios primero cuando llegas a decir que él es el Señor ya ahí la cosa se complica eso fue exactamente lo mismo que sucedió con los romanos la razón por la que San Agustín escribió su obra postrera su testamento espiritual la ciudad de Dios fue exactamente por lo que estamos hablando aquí porque recordemos San Agustín muere en el año 430 son años de seria y acelerada decadencia del imperio romano entonces entonces que decían las élites romanas de la época los patricios o lo que quedaba de los patricios romanos que decían en aquel tiempo decían este imperio va a la catástrofe estamos naufragando porque han llegado los cristianos es el cristianismo lo que está haciendo naufragar esto porque porque ellos tenían la idea bueno los romanos eran muy supersticiosos hasta para una batalla para cualquier cosa tenían que consultar sus augures y todo aquello pero en el caso este concreto ellos decían la ciudad de Roma está protegida por la diosa Vesta habréis oído seguramente de las vírgenes Vestales que hacían unos votos muy severos votos de continencia más que de castidad de continencia sexual durante un tiempo no eran no eran votos a perpetuidad sino votos de continencia por un tiempo y la labor principal de las Vestales era en primer lugar conservarse en continencia sexual y en segundo lugar mantener encendida la llama y dar culto a la diosa Vesta que se supone que era la diosa titular tutelar perdón la diosa tutelar de Roma era la que tenía que proteger a Roma entonces decían los romanos a medida que más y más gente se va pasando a esa novedad que tenéis de un solo dios y un solo dios y un solo dios pues estamos desatendiendo estamos desatendiendo a los demás dioses y por eso nos vienen estas catástrofes entonces en síntesis ¿qué es lo que talla? ¿qué es lo que incomoda? la proclamación de que Dios es Dios el primer mandamiento eso no se lo aguanta nadie y por eso cuando la iglesia ha sido robusta y coherente con humildad porque no podemos no puede ser de otro modo con humildad ha levantado ese primer mandamiento ya dicho primero él primero él cuando la iglesia ha entrado en tibieza y en mediocridad esconde el primer mandamiento y entonces dice entendámonos amémonos querámonos abracémonos respetémonos lo cual no está mal pero si le quitas lo anterior parece que le quitaste la esencia a la fe cristiana porque para que nos entendiéramos y nos abrazáramos y nos respetáramos no se necesitaban clavos ni azotes ni espinas ni cruz ni sangre tercer punto entonces ¿cuáles son los frentes de conflicto? ya lo podemos imaginar los frentes de conflicto son tres esencialmente en primer lugar las muchas idolatrías ese es el primer y más grave frente de conflicto porque es que si somos cristianos en serio no vamos a soportar la idolatría y no vamos a soportar la idolatría quiere decir vamos a proclamar que Dios es el Señor que Dios es el Señor ¿eso qué significa? pues eso significa que es Señor de nuestra inteligencia que es Señor de nuestro cuerpo que es Señor de nuestros afectos eso es lo que significa y ahí va a haber un frente de conflicto pero ahí es donde está la evangelización exactamente ahí por eso necesitamos pero con urgencia necesitamos gente que ayude a evangelizar las finanzas gente que ayude a evangelizar la filosofía gente que ayude a evangelizar por ejemplo la historia hay que evangelizarla tú sabes que hay muchas versiones de los acontecimientos históricos que bien tan grande le haría a España a Hispanoamérica al mundo entero una generación de historiadores serios que pusieran la verdad en muchos casos me acuerdo un profesor católico y creo que la cosa sucedió en este país un profesor católico que un día dice a sus estudiantes bueno vamos a recoger algunas opiniones para un debate aquí en público escribir por favor en una hoja vuestra opinión sobre la quema en la hoguera de Galileo Galilei que se puede deducir de ahí bueno eso era como dar un bocado delicioso a la gente entonces empiezan a escribir la fe contra la ciencia la fe contra la razón la intolerancia todo ese tipo de cosas y claro todos tenían muy serios argumentos para decir es una brutalidad y es una vergüenza que la iglesia haya quemado a Galileo cuando ya recogen las hojas y empiezan a leer todo lo que la gente decía de la quema de Galileo entonces dice el profesor bueno ahora os quiero contar una cosa Galileo murió en su cama y nunca nadie lo quemó que demuestra eso que la gente vive de eso vive de prejuicios entonces la evangelización de la historia es una cosa muy necesaria a veces creemos que solo evangeliza el que levanta su mano en un púlpito o el que hace una producción catequética necesitamos muy buenos filósofos muy buenos porque una gran parte del desastre moral que estamos viviendo es por mala filosofía hay estudios muy serios gracias a Dios cada vez más serios que muestran que no todo sistema filosófico es compatible con la fe cristiana en particular hay muy serias dificultades no es el momento de entrar en ello pero hay muy serias dificultades entre el sistema kantiano desde su epistemología y desde su negación de la metafísica hay muy serias dificultades entre el sistema kantiano y la moral cristiana y resulta que los teólogos que se han aventurado por ese camino luego nos han metido en unos embrollos terribles y en unas contradicciones insolubles entre los cuales a pesar de que tiene muchos puntos brillantes está el conocido jesuita Karl Rahner es bien difícil el tema porque necesitamos filósofos filósofos que evangelicen la filosofía entonces un frente evidentemente es el de las idolatrías pero la manera de resolver las idolatrías no es a base de no es a base de anatema simplemente no es a base de condenaciones con el debido respeto a la memoria del beato pío nono que en su momento hizo lo que entendió que tenía que hacer la solución no está en sacar nuevos sílabos necesitamos gente que con una buena preparación entre de lleno en esa arena y muestre lo que hay ahí con serenidad con ecuanimidad con profundidad ahí hay mucho que hacer en el terreno de la juventud en el terreno de la alegría en el terreno de la belleza en hispanoamérica tenemos un tesoro que se llama santa rosa de lima yo vine a aprender relativamente tarde en mi vida que uno de los bienes mayores de rosa de lima es que era muy bonita de hecho ella no se llamaba rosa ese es un apelativo que le pusieron porque era hermosísima como es bella una rosa pero lo llamativo que es lo llamativo es que esta mujer que en su momento era según el decir la mujer más hermosa que había en el Perú la más bella era también una mujer apasionadamente enamorada por Cristo eso es evangelizar la belleza necesitamos mujeres muy guapas y muy cristianas necesitamos hombres muy inteligentes y muy cristianos necesitamos historiadores muy serios y muy cristianos esas son las oportunidades no nos encerremos por favor en un castillo de condenaciones para decir oh mundo corrupto mundo corrupto vais camino a las tinieblas las llamas del infierno se esperan no ese no es el lenguaje el lenguaje es entrar en la profundidad de esto porque como bien decía Pío XII la iglesia no le puede tener miedo a la verdad segundo frente el segundo frente es evidentemente el uso del ser humano porque hay una frase que me fascina la digo cada vez que puedo y ahora puedo y es que los ídolos se alimentan de ti el Dios verdadero te alimenta en la Eucaristía sobre todo los ídolos se alimentan de ti entonces hay que tener en cuenta que toda idolatría termina siendo uso del ser humano en este sentido como se ha levantado con que vigor y con que valentía se ha levantado la voz del Papa Francisco para denunciar todo tipo de uso y abuso del ser humano que importante esto entonces ahí hay un frente muy importante que tiene que ver con justicia que tiene que ver con derechos humanos que tiene que ver con dignidad del ser humano Dios permita que no nos quedemos en el nivel solo del prójimo que esa proclamación de la dignidad del ser humano tenga verdadera raíz donde solo puede tenerla porque la dignidad del ser humano viene no posiblemente sino viene radicalmente de que es imagen de Dios en tercer lugar el tercer frente es el que nos encontramos con la instrumentalización del odio la instrumentalización del odio que es a ver para decirlo así pronto yo creo que es tiempo de ir resumiendo la instrumentalización del odio es lo que hace el marxismo básicamente es decir dirigirse a un sector de la población un sector maltratado un sector utilizado un sector abusado no para sanar sino para exacerbar el odio para producir una ola una oleada y luego montarse en esa oleada como ese deporte que llaman surfing los que se montan en la tabla esa entonces el marxismo funciona así exacerbar la ola del odio montarse en esa ola llegar al poder una vez en el poder cambia las leyes y hace lo que quieres esa es la estrategia del marxismo pero antes del marxismo lo utilizaron otros por ejemplo recuerda la revolución francesa la revolución francesa dice mira las masas han sido oprimidas han sido desatendidas y por eso sacan la carta de los derechos del hombre y del ciudadano con la característica de que luego en Haití los morenitos de Haití dicen nosotros también somos hombres y somos ciudadanos entonces les dice el imperio francés no, no, no tan rápido tampoco tampoco tan rápido es decir todos somos iguales pero unos somos más iguales que otros prueba de que había una tremenda hipocresía en ese tipo de declaración como también sucedió o ya había sucedido en Estados Unidos todos los hombres son creados iguales delante de Dios pero cuando los morenitos dicen ah entonces yo también soy igual a ti no, no, espérate no tan rápido tú vas después tú vas después y todavía ese tema racial sigue dando vueltas en Estados Unidos entonces ¿qué quiero decir con eso? que esa es la estrategia de la instrumentalización del odio la instrumentalización del odio luego resurge en Italia con un pensador llamado Gramsci el famoso Gramsci Antonio me parece que es su nombre Antonio Gramsci Gramsci se da cuenta que el tema económico ya no da más de sí porque Marx planteó las cosas en términos de economía y proletariado Gramsci se da cuenta que ya no se puede ir más lejos con el tema económico entonces se empieza a buscar nuevos sectores de la sociedad a los que se les pueda enviar el mismo mensaje tú has sido discriminado tú has sido odiado yo te apoyo a ti vamos por el poder esa es la gran transformación del marxismo que sucede con Gramsci este tema se llama neomarxismo os invito cordial y respetuosamente en un lugar como mi canal en Youtube podréis encontrar varias conferencias sobre ese tema neomarxismo mi canal en Youtube se llama Fray Nelson así en una sola palabra con Y por favor este es el tiempo para documentarse sobre el neomarxismo porque el neomarxismo también funciona en nuestra época con otros sectores de la población tú has sido discriminado tú has sido oprimida tú has sido aislado tú has sido lastimado yo te represento a ti vamos por el poder de momento no puedo ser más explícito pero como decía nuestro Señor Jesucristo el que tenga oídos para oír que oiga eso se llama neomarxismo cultural entonces la iglesia tiene un papel muy importante que dar ahí parte de eso lo vamos a comentar con el favor de Dios en nuestra conferencia dentro de un par de días terminamos con algunas obsesiones son como obsesiones mías con algunas opciones necesarias así puntos puntos específicos primero hermanos hay que tomar conciencia del tiempo que estamos viviendo este es un tiempo en el que hay que estar muy despiertos Jesús nos dijo atentos a los signos de los tiempos yo no puedo sino subrayar reteñir resaltar y destacar esa frase por favor tomemos conciencia del tiempo en el que estamos viviendo estos no son tiempos tranquilos lo que se está moviendo lo que se está cosiendo es serio tomar conciencia segundo no podemos fiarnos de una tal una supuesta cultura cristiana me gusta la expresión que me enseñaste el otro día don José Antonio estos son tiempos en que tenemos que adaptarnos muchas veces a la intemperie es decir la inercia no vale aquí eso de que nosotros hemos sido una nación católica y esto no, no, no tú asume tu fe cristiana como si fueras la primera generación gracias a Dios muchos movimientos eclesiales movimientos dentro de la iglesia quiero decir se están tomando esto a pecho que realmente no podemos o sea si tenemos que valorar el pasado pero no podemos contar tanto con lo que hemos sido como para que se nos olvide lo que tenemos que ser tercero este es tiempo para fortalecer la familia no me detengo en eso porque será tema de nuestra otra conferencia pero la familia es fundamental es fundamental porque la familia es la primera que permite que el ser humano tenga un espacio un resquicio para pensar más allá del pensamiento único que le quieren inyectar desde arriba se necesita se necesita la familia que haya una voz alternativa en las conciencias o lo hace la familia o prácticamente no lo hace nadie pero viene el cuarto punto recomiendo abierta y descaradamente hay que pertenecer a comunidades hay que pertenecer a lugares donde se viva y se practique la fe el cristiano en soledad el cristiano que simplemente se informa el cristiano que está metido únicamente en su pequeño mundo llámalo especie en vía de extinción porque eso no va a durar mucho necesitamos comunidad para oír testimonio para ser corregidos para crecer para salir de nosotros mismos en fin por un millón de razones si te falta la razón número millón uno vete a la carta a los hebreos donde dice no abandonéis vuestras asambleas así que comunidad quinto punto es la época para formarnos y este país si que tiene mucho a favor en eso porque hay una cultura de lectura y de información que es mucho más viva aquí que en otros sitios hay lo que yo sufro en mi país por esto porque la gente no tiene costumbre y disciplina de leer y de informarse en muchos temas mucho mejor está en eso y que Dios os siga ayudando y os guía en esas búsquedas y pesquisas mucho mejor está la querida España entonces formación permanente hay que utilizar canales católicos portales católicos encuentros esto que estamos haciendo estos son lugares para despertar y para decir a ver que estamos haciendo luego recordar que la fe si no se da se pierde hay que estar evangelizando la evangelización es decir no podemos quedarnos en que los tiempos son malos y hacerlos nosotros peores estos son tiempos para anunciar son tiempos para salir son tiempos para lo que nos dice el Papa iglesia en salida periferias eso que no quede en eslogans eso hay que hacerlo eso hay que conseguirlo otra sugerencia entendamos hermanos que hay que sembrar a largo plazo la mayoría de nosotros yo ya hago cuentas para mí mismo algunos todavía me dicen joven lo tomo como un cumplido no me considero ya de ese sector de la población yo tengo ya un poquito más de 50 las cuentas que yo hago es que toda esta labor de evangelización de internet y de todo eso yo la hago para los que vengan después de que yo me muera porque esto hay que sembrar esto es para después esto es para después hay que saber sembrar para después y hay que tener esa paciencia porque si nos da el virus de la impaciencia y si queremos ver ya 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 los frutos no van a aparecer muchos de esos pequeñitos y de esas pequeñitas todavía tengo aquí el eco de los cantos bellos tiernos en la novena del día de hoy muchas de esas chiquillas son las que van a tener las luchas más fuertes y muchas de ellas son las que probablemente tendrán que llegar a extremos de heroísmo por defender la fe entonces nosotros estamos preparando el terreno para esa gente que viene pero hay que hacerlo bien finalmente no imponer no imponer Francisco el Papa Francisco es muy claro triunfalismo nada nada arrogancia nada esa no puede ser la iglesia la iglesia tiene que ser servicio la iglesia tiene que ser la que ofrece la que tiende la mano la que ayuda pero la que sabe también el tesoro que tiene iglesia que no impone pero que si ofrece y ofrece a tiempo y a destiempo con respeto con caridad más que respeto con caridad pero ofrece penúltima recomendación necesitamos oportunas expresiones públicas en alguna entrevista que me hacían los amigos de radio en Teleyecla me preguntaba el entrevistador me decía bueno y que es lo que más le ha llamado la atención de esta población de las celebraciones bueno tantas cosas me han gustado todo el mundo sabe que hay solo una que no me gusta pero pero todo me ha gustado todo todo me ha gustado menos una sola cosa pero lo que más me ha gustado la fe a la calle yo me he gozado todo lo que ha sucedido en la calle una cosa que no sé me elevó el corazón fue este tema de la ofrenda de los niños mira ver a estos cristianitos cristianitas hermosos majos guapos con su rostro levantado con unas flores y esto es para la virgen y que se sepa eso es bello eso es bello eso no hay que hacerlo con pedantería ni con soberbia ni con arrogancia pero tampoco hay que esconderlo la fe a la calle en el momento oportuno y cuando hay que hacerlo y por supuesto la última recomendación que en el fondo es la más importante orar y orar y orar porque solo en la oración Dios hará de nosotros instrumentos realmente útiles para su evangelización porque es suya y para su gloria y así terminamos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén